Esto es lo nuevo, lo nuevito, de chamo y sus tropicales Para ti mi amor, como te quiero Así, así, así chiquito, así Fuerza, fuerza, fuerza Mi corazón tiene una vaga, atravesado se está muriendo Mi corazón está en agonía, desde aquel día que lo has dejado Mi corazón no tiene remedio, solo tus manos pueden salvarlo Te pido mi amor que tengas piedad, porque yo a ti te amo Te pido mi amor que tengas piedad, porque yo a ti te amo Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo Para doña Cristina, doña Carmen, para Berro y Miguelito Yonar Allá en Campo Quijano, baila, baila Mi corazón tiene una vaga, atravesado se está muriendo Mi corazón está en agonía, desde aquel día que lo has dejado Mi corazón no tiene remedio, solo tus manos pueden salvarlo Te pido mi amor, te pido mi amor, solo tú puedes salvarlo Te pido mi amor, te pido mi amor, que tengas piedad, porque yo a ti te amo Y para toda la familia Villanueva Para Martín Cierro de la Puerta Y la gente linda de octubre Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo Te amo mi amor, te amo mi amor, solo tú puedes salvarlo Solo tú puedes salvarlo Solo tú puedes salvarlo